La verdad es que primero le quitan las barras y la resuelven. Y la otra es igual, quitan las barras pero cambian el sentido de la igualdad y le ponen menos 3. Menor o igual que menos 3. Hasta esta, la verdad la voy a necesitar. Hasta esta de tarea para mañana, yo estoy por la racionalización. Vayan a pillar por favor. Adiós.